hola hola soy yo me voy en un abril estoy de camino a Joaquín Sorolla vamos a grabar muy bien con el móvil, es en el chat está aquí la estación de Joaquín Sorolla, voy a viajar en el abril unos amigos que empiezan por G y acaben O, otro empieza por L otro que empieza por M, van a viajar también, pero ellos ya están viniendo para acá pero se bajan aquí, yo me subo aquí y yo me voy a Madrid-Chamartín-Clara-Cambodio sí, como en el vídeo del ave, la 112 estoy llegando a ese calor aquí, estoy llamando corto y todo voy a enseñar todo el tren, ya me ha dicho uno, me ha comentado que sí, sobre la pantalla y todo y ya, ahora vamos a volver enseguida es aquí en la estación de Joaquín Sorolla, ADIF, administraciones de infraestructuras ferroviarias voy a entrar en la estación, la estación de Joaquín Sorolla el tren saldrá a las 12.36 es aquí veo algún abril hay por la gente hay ave uigo y ave inter sólo veo un pato pero los titros intercity y ahí está que me dice fijón pero ahí está anunciado ya el ave en vía 5 la de castellón de la plana pero eso no es mío eso es la de puerto de atorcha almudena y normas puede ser check-in voy a sacar los billetes y ahora volvemos aquí ya está ya tengo el billetito ahora me enseñamos datos personales el del abril eso es como una tarjeta de embarque la del avión me trae en este hotel mi destino en Gijón pero yo me bajo en marco voy a dejar la tarjeta así así para que no se me pierda el billete vamos a hacer el pipí estos son los estilos el mío es ese la de Gijón ab57 y este este es como siempre y a la tarde bien anunciada 8 ab ya martín está ahí un pato pero no sé ah vale vale espera ahora voy a pasar ahí está la interventora o sea la club ya volvemos cuando pasa el billete vale gente ya he pasado el control de acceso y hacer check-in vía 8 nuevo record siempre me toca vía 7 siempre aislado o sea o sea ser el único de todo andén entero estoy aquí ahora para ir al abril que estará llegando en en unos 10 minutos y están jugando ellos al pinball es que los revisores parece un videojuego de has ganado has perdido me da gracia eso y aquí estará mi abril el talgo ves ahí dice Gijón pero aquí no se ve Madrid-Shamartín Clara-Campodio con paradas en Cuenca y Madrid porque el mío soy de Madrid señoras y señores abril talgo abril el de los nuevos ahí hay un scooter haciendo unas fotos yo solo tengo una cámara mediocre en este está ahí llegando, está llegando, está llegando está llegando el abril está aquí el abril aquí el abril abril coche 11 coche 10 aquel abril ese es mi coche parece que leo de Dios, Gijón coche 7 medio de abril tan guapo tan guapo tan guapo tan guapo tan guapo coche 5 coche 4 coche 4 estoy en el aeropuerto coche 3 y coche 2 ahí estamos no veía 300 vale, se me acabo de olvidar grabar la entrada esta es en abril vale yo soy el abril se me olvidaba grabar como entrada así queda la puerta el abril me dejáis gracias me tengo que ir a coche a coche que coche eran yo coche móvil queda pero más amigos coche 4 y al menos quiero ver gracias estamos en un abril ahí está el logo de talgo ahí están los colegas viendo pues para que todos se sienten y ahora me voy a cafetería estamos en 106 de talgo ya muchos aquí dicen que están teniendo problemas he conocido al maquinista de este tren hemos montado no sé nada pero no voy a publicar nada porque es confidencial si es confidencial están ahí estos cerro de puertas disculpe disculpe coche 5 valencianías madrid así veo al gustaba coche cafetería coche cafetería el también y así puedo enseñaros un poco wilco entonces cafetería del talgo audif con lares renfe cojeros para regalar esos a un amigo porque lo necesita talgo talgo Coche 7 Tengo que ir a mi coche A mi vagón Es que aquí hay mucha gente Estos dos amigos han podido viajar Otros son el cierre de puercas Estos son botones dactiles No sé por qué lo hacen en los alta velocidad Y en los kilos Qué bien Voy a hablar con el interventor Que me dejaba dejar aquí Se encuentra el interventor Espero O interventora Ahí está el interventor Vale, el interventor me ha dejado Coche 9 Yo iré coche 8 A partir de porque mi sitio está ocupado Que el niño es el 6-6 Y me han dejado cambiarme Alba, me lo muestra Largo abril Ventanas Vale, han subido el pantógrafo Acaban de subir el pantógrafo A la cantenaria A la cantenaria Ya Yo me pido ventanas Que me dejaron el interventor Para que son buena gente No, no, no No, no, no cámara No está encienda Que el agua Me va a pasar como me pasó en Madrid Indes cambiaron de tren a un ángulo Tren, tú puedes, eres nuevo El abril me está fallando Voy a dejarle pasar el interventor A menos me voy a dejar la cuenca porque está muy lleno Ya está Entonces el abril Tres asientos, ventana, dos asientos Cuando ya estemos en marcha, volvemos Es que no voy a molestar Está intentando el Dinch Bin Yuc Torreste Como el Trin Sim World Ahora volvemos Ya está, ya hay luz Y Gustavo y estos han salido Pronto Otra vez Están prendiendo, están prendiendo Ya está El Dinch Yuc Torreste Que no sé cómo se pronuncia Ya está todo en marcha Aquí está el templado Ahora para ir a algo Es que creo que voy a tener tantas horas Que el viaje me va a salir gratis El destino de Nery Crafts YT Viajes gratis A ver si salimos Y a ver si salimos Mira, esto ya está mal pegado Bien, vamos ya ¿A qué unidad es esta? Voy a bautizarle a la nombre de mi profesor Que es tu, que fab Que es tu, que trabajaba O sea, estuvo en una fábrica de talgo O de talgo O de talgo O de talgo Y su novita empieza por ti Ah, esto es verdad que no soltaba Cambio de ancho Volvemos el año que viene Entonces Mira, nos estamos moviendo Nos estamos moviendo Estarán ahí mis amigos Los del Renfe Pero nos estamos moviendo Nos estamos moviendo Nos estamos moviendo ¿Cómo lo habrán hecho? No, yo les he visto Les he visto Les he visto Les he visto El albia El albia Al cambiador de ancho Ahí está Voy a ponerlo por aquí Mira, aquí está Mira, aquí está la pantalla No estoy yo ahí No estoy en ruso No estoy en ruso Sí Soy ruso No, pongo en español A ver, aquí podemos ver el menú Menú box Menú premium Premium ¿Qué hay en premium? Estoy en alta velocidad Acaban de prender atrás No played Vamos a cambiar de ancho Estamos cambiando de ancho Silencio De ancho ibérico Ancho Ahora apago el aire ¿Qué tal? Hemos cambiado de ancho Buenos días Señores viajeros Déjeles a la bienvenida A bordo de este tren Con destino En la un hijo Durante su recorrido Les agregaremos la llegada De situaciones comparada Le robamos y coloquen Los equipajes En los lugares Destinados para ello Con el fin de que no bloqueen El paso En el extremo de cada coche De no situárselos De mayor volumen Y los más pequeños De los maleteros superiores La curación Es la situación De los niños Y en nombre de rengeles Deseo un viaje Buen día Señor Bienvenida Bienvenida A vosotros Destinación Gijón Sigue Mendo de la play ¿Por qué son las vías? Mientras Esto es táctil Vale, esto ya se hace No Pienso en realizarlo Esta es la vía Esta es la vía Esta es la vía Estamos ya por salir Del túnel De San Isidre Volvemos Puedo hablar así Pero a veces Me habla 10 y 7 por hora Luego volvemos. Ya hemos salido del túnel. Hasta la C3. 150, lo que uno solo puede ir. Las mercancías están ahí. Ahí está en Mitra Valencia. Ya estamos yendo a alta velocidad, más o menos. Y el Gustavo, Luis y estos han viajado a 160. 119. Estos han viajado así. 128. Vía de la V. Ah, se activa. Ah, se activa. Ah, se activa. Ah, se activa. En construcción. Vamos. 154. 154. Ah, es verdad que esta ya no tiene que dar cuenta. 178. Y ya estamos yendo a más que Gustavo y Luis Ma y estos. Alta velocidad. Está muy a por Alacuas. Alacuas. En fortuna. 200. 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 Mientras que estamos bajando a 300, así soy yo con mi hora listo, también de cafetería, pues pongo a tener un iPad, ya no se manejar esto. Lleva asistencia a la botón, y producción turística. Multimedia. Acaba tuve la película Todo Tren. Muy seco no habrá, libros tampoco. Apenas está seco esto. Esto acaba de tocar. 3159. Buenos días, equipo de acuerdo. Iniciamos operaciones. Para mover turmenes, para mover turmenes. ¡Huygo, huygo, huygo! ¡Huygo! ¡Huygo! ¡Huygo, huygo, huygo! ¡Huygo! Cuántamente escutadas vano. 73. Ah, falta un poquito, pero ya no hay velocidad al 0. Mapa Pues unos amigos vinieron desde aquí Desde Castellón de la Plana Yo estoy cojido por aquí y yo me voy a aquí Espera Ya que esto es... Yo voy a Madrid Me he bajado velocidad un poco Estamos ahora en Nice Para los operadores Sí, pero el pato no tiene esto Más tarde volvemos Ya sabemos aún Estamos en una Intercept Express ahora Una Ice Con 200 por hora ¿Sabes cómo van los Tau 6? Vale, el Tune es el Tune Cuñón Cuñón ¿Sabes dónde? ¿Sabes? 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 y 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 La Vida Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Y ya está aquí Y ya está todo abierto la ciudad ahí también va a llegar ahí un ave hay gente que va a subir se están anunciando se te senten recomerciando No hay gente que se ponga aquí. Seguro que no, creo que como no funciona el aire. Pues yo cuando viajé en nave a Madrid con el 112, estaba la vela aquí. No hay gente que se ponga 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 aquí. El bosque. Tres kilómetros. Casi 4 decía Sí, me he parado, aquí es mi parado Sí, me he pido muy bien No, sé, me he pido Y lo hemos estado volviendo Ok, gente, estoy por aquí Un minsan parto, de hecho Tres mensajes, uno de un tal Gustavo, otro de Luisma y otro de Rebuffet. A final este tren acabará Madrid, porque tengo la incidencia, una avería que, opción uno, hay de acondicionado, que en este coche no hay, hay de acondicionado, y los otros sí. Y opción dos, no sé. Ya estoy en el Rijón. La que aquí puedo ver. Estamos por aquí. Por aquí estamos. Vale, dos de normalmente se es por ahora. Dos noventa. Dos noventa. La gente ya tendría que pasar este coche para cafetería sufrir el calor. Ya estamos a 300 por hora, Justus. Ya está. Trescientos tiempo. Ahora, 291. 294, está así. No está. No está. No importa dónde estamos Ya queda poco un poco muchito ya estamos llegando a Madrid, mira, Madrid un cercanías los cibios 465 que estos se los llevan a Valencia cuando hay fallos vía Alcazar o San Juan, obviamente equipo a bordo, iniciamos la operación vigo, 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 vigo vale, ahora operaciones, luego otro túnel larguito ya tenemos que ir ahora mismo de una punta de Madrid a la otra punta porque está San Martín aquí hay gente que se va más de viaje pero yo he pasado a terminar aquí en el viaje Madrid ahora volvemos en unos minutillos mira, acaba de ver un velaro aquí está el velaro hace que nos quedan aquí por qué viene a ver un teloneta sí grosa ave ave velaro ave perfecta llejaremos a Madrid La Bicha Martín, Lara, Campo, Amor. Deben unir yo, que hay un cercanías. Las vías van a tochar seguro. 100% seguro que van a tochar las vías. Madrid, Puerta de Atocha. Hay muy bienes. Madrid. Un ETR. Él está parado. Se va a Alicante o a Málaga. Y están dejando la vía. En principio. Cruce de trenes. Me han hecho un poco el abril. No me acuerdo cuando estábamos. Estaba mejor dicho. Estaba. Vamos, no, porque no hay más aquí. Me acabo de dar cuenta que no hay pagos. No hay más aquí. No hay más aquí en el canal. Acabo de dar cuenta que no hay pago a las maletas como en los Talgo, como en el Talgo 350. Por favor, todavía quedan aproximadamente 20 minutos. En la estación de Chamartín tendremos que hacer transbordo a todos los viajeros que sigan viaje. Muchas gracias y perdonen la molestia. Vamos a hacer algo que no viaja con otro Talgo, que no sea la vida con esto. Vamos a ver el aire, aparte, como que aquí... Operatiza aquí. Vamos a tres por ola. Mira, enseguida volvemos, que estamos aquí en un AVE, un AVE abril, algo de 100, abril, ese 106 de arroz, eh. No se les agradece que hayan elegido nuestros servicios y con quién podré atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden sus objetivos personales. Gracias por su colaboración. Llegamos a Chamartín. Llegamos a Chamartín. Llegamos a Chamartín. Chamartín, Clara, Campo, Dior. Llegamos a Chamartín. Los famosos hotel de Madrid. Ya después de haber estado bastante velocidad, no ir a 300 siempre, como en los patos. Voy a esperar un poquito que la gente se baje así. Falsa, lo más. Pensé que iba a ser un abril. Pero es un pato. Está saliendo un pato. Adiós pato, te veré por la noche, los patos, los dalgos en forma de pato, de aquí se irán de otros. Otocha, como era para un jueves, día 9. Y esto es en vía 17. Espera, frelazo. No. Serán dos viajes hasta ahora en la otra composición. ¿Cuál será? ¿Otro abril? ¿O al final va a volver el albia? ¿Vale? 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 Son como estos, a cada Denares. Metro. Y el Cibia se va. Ahí está el abril. 330 kilómetros colorado. Ya está el abril. El abril. Ya viene a comprobarlo. El abril. Ya está. Va a decir que se termina el vídeo del viaje en abril. Esto parece tranvía. Adiós. Adiós. Adiós.